A tu exposición es que te voy a ir preparado ¿A la mierda? ¿Si has expuesto? Si Hasta que el profe Si no se aprueba con inteligencia se aprueba con el vestido Claro Hay que buscar tus técnicas No mentiras, no chicos, nada de eso O sea, estoy con mi flaquito y ya cumplimos Si lo ves amor, un saludo Si la ves, que todavía no la ves No, si lo ves, si ves, un saludo Pero ya la vio Está bien, está bien Cagando me encantaría Cagando 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 O sea, eres una persona que disfruta cagar Si, soy copromaniaco Me encanta la caca Misteriosos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el que nunca cambia su calzoncillo Fuck you, Monix Y el día de hoy hemos venido a una universidad más A preguntar estupidez y media Venga, acompáñame, disfruta de este video diseñado Para que tú, tu familia, tu perro, tu gato, tu flaca, tu hermana Se diviertan ¡Let's go! ¡Hola! ¿Les puedo hacer una entrevista? Se ven gente muy de puta madre ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Escúchame, ¿tú no has trabajado en Jersey Shore? No Era un programa de tele Había una flaca que se parecía a ti que se llamaba Snooki Yo me llamo Mia ¿Mía? ¿Califa? No ¿Qué? ¿Y cómo saben quién es? ¡Recontra! Gente recontra pornera, Pez ¡Súper pornera que deseleita con el triplex! Hola ¿Cómo están? ¿Las puedo entrevistar? Es rápido Es súper rápido Si, llegan un ratito ¿Puedo? Genial, obvio Chévere, gracias ¿Besar a alguien de tu mismo sexo te convierte en gay? Te convierte en alguien inteligente ¿Te convierte en qué? En alguien inteligente ¿Por qué? Desarrollate Este... La heterosexualidad es... Es este... Muy normie Y yo creo que... Y es momento de... ¿La heterosexualidad es muy qué? Muy normie O sea, ya muy básica Ah, muy básica Ya no está in No, ya no ¿Qué está in ahora? Este... Todo lo que no sea hetero O sea, ellos dos cancelados, por ejemplo Ah, ok Ya para despedirme ¿Saben qué es un perfect en el baño? ¿Qué? ¿Qué? Un perfect No, ¿qué es eso? ¿Qué es hacer un perfect? Cuando vas al baño y haces un perfect No, no sé qué ¿Quieren saber? A ver Vas al baño Obviamente con... Como cualquier ser humano común y corriente Silvestre Que le da ganas de hacer... ¿Kakis? ¿Kakis? Ya, ya Puffy Ya Ya Haces puffy Agarras un poco de papel Jalas Y sale limpio ¿Qué? ¿Qué les ha pasado? No sé No sabría Un perfect ¿Lo vas a intentar? Sí, sí, sí Perfecto, ven Tengo una pregunta para ti ¿Qué es hacer un perfect? ¿Un perfect? Un perfect No, no ¿En el baño? No lo sé Es cuando haces y cuando limpias no sale nada ¿Qué? Te dije o no te dije, weón Te dije ¿Sí es? Sí es Es un perfect ¿Te ha pasado? Sí, claro, mil veces A todos Todas las veces Porque a los hombres no les pasa mucho Ah Cuéntame más Álvaro Hermano, ¿cómo te gustaría morir? Puede ser en un estado etílico ¿Ya? Un cometílico Sí Algo sin dolor quizás No me gustaría tipo... Enfermedades muy feas, ¿no? Está bien, está bien Cagando me encantaría Me encantaría Cagando 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 O sea, eres una persona que disfruta cagar Sí, soy copromaniaco Me encanta la caca Hola Hola ¿Cómo te va? Dayana, ¿tú? ¿Cómo te va Dayana? ¿Cómo te va? Pues horrible Porque tengo tres exámenes Procesal, penal y civil en un solo día Ah, mierda Qué duro, ¿eh? Horrible Me quiero tirar del H No quiero... No extraño esos días, la verdad ¿No? No, es una mierda Yo también quiero salir Sí, sí ¿Te recomiendo el alcohol? Me gusta ¿Las drogas? Si alguien me invita, bacán Me escribe De puta madre Nosotros te podemos invitar a una chela Sí, genial Sí, tranquilo Es más, este... Sí, perfecto ¿Hay algo más que haces con la caca? He intentado comerla ¿Has intentado comer caca? Sí, pero... ¿Cómo te fue? No puedo ¿Qué pasó? Me gusta el olor Me gusta el olor a caca Mira, justo acá tengo un poco de... Puede ser Huele, ¿eh? ¿Huele a caca? Sí, huele, huele ¿Y qué tal mi caca? No, es que hace tres días O sea... ¿Podrías describirme a través de mi caca? Es como... Sí la olía O sea, olía... ¿Y cómo te está tratando la vida últimamente? Pues, bien De castigo Sentimentalmente bien ¿Cómo así? O sea, estoy con mi flaquito Y ya cumplimos a su... ¡Puta, qué bien! No, en su flanquita Si la ves, amor, un saludo ¿La ves? ¿Qué? ¿Todavía no la ves? No, si la ves, sí, 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 un saludo Ay, ya, un saludo Pero ya la veo No, mentira, mentira Más tarde, más tarde, más tarde Ah, sí Muy bien, claro Aniversario Oh Claro ¡Esa gente! ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola ¿Cómo te llamas? Camila ¿Tú no eres la protagonista de Ricitos de Oro? No No Pareces Qué bueno Sí, tú eres igualita Gracias ¿Te han dicho alguna vez? Sí Sí Es que es más, te vistes como la protagonista ¿Podrías actuar ahorita? ¿Qué actúo? Eh, quiero que actúes como una mujer tóxica que me cela Ah, ya Me has encontrado... Me has encontrado con otra mujer Va, conviértete, transformate Ya ¿Cómo te llamas? Ariana ¿Grande? No, chiquita Ariana, no te vayas ¿Qué pasó? Queremos hablar contigo ¿De qué? Eres muy sexy Gracias Nos gusta como te vistes Gracias ¿Has preparado tu outfit o hoy día se te ocurrió hoy si medio te lo pusiste? Ah, tu exposición es que tengo que ir preparado ¿A la mierda? ¿Se has expuesto? Sí Hasta que el profe... Profe 20, ¿ah? Si no se aprueba con inteligencia se aprueba con el vestido Claro Hay que buscar estas técnicas No, mentiras, no, chicos Nada de eso Vale, de nuevo No, de nuevo 3, 2, 1, va Oye, ¿es verdad que me han dicho que has estado con otra? Sí, es verdad ¿Qué pendejo? ¿Por qué? Porque quería estar con otra, ¿ves? Ah ¿Así nomás? Sí Imbécil Chau, vete Ya Cuídate Escúchame, tengo una pregunta para ti ¿Todavía te castigan? No Nunca me han castigado ¿No? No ¿Segura? Segura ¿Cómo hacía? O sea, nunca me han castigado en decirme Oye, no, no estás permitida a salir O me das tu celular O no puedes ver televisión No, pero sí te han castigado de otras maneras Ah Depende de qué hablábamos O sea, de todos los castigos El gran ámbito que involucra la palabra castigo Eh, ¿se puede decir que sí, fácil, una vez en mi vida, sí? Sí, te han castigado Sí ¿Y qué tal, la? Bien ¿Sí, bien? ¿Sí? ¿Bacán? Sí ¿Interesante? No entiendo de qué contexto estamos hablando Puta De lo único que hay, pues, ¿no? Después del de los padres Ah, ok Sí, entonces sí ¿Sí? Sí Perfecto Al final no fue bien, así que bueno ¿No fue bien? ¿Cómo así? ¿El profe qué dijo? Puta, qué rico No, no, hijo de eso Puta, qué rico, eh ¿Así dijo? No, sí me fue bien No, no me dijo eso Ah, ya, ok Está bien Pero, ¿lo pensó? Sí No, no sé, la verdad No sé si lo pensó Sí, lo pensó Seguro viste su cara enfermo Bueno, es mayorcito Pero me gustan mayores también Ay, ¿te gustan mayores? Claro ¿Tienes enamorado? Sí ¿Hace cuánto? Hace siete meses y medio Ocho meses Les he enseñado para que ustedes suelten un Ja, ja, ja Yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran, el único El incomparable Y el medias tiesas Fuckironics Y hoy No te pedimos que te suscribas Que comentes Ni hagas nada Ya que nunca lo haces Let's go ¿Dónde vives? En Chorrillos ¿Y Chorrillos? ¿Quedó una hora y media? Sí, corredor El tráfico del corredor Y el metropolitano Me he calculado Y ha venido una hora y media Pero métele pez tu motito O algo, ¿no? O estás tomando taxi No seas penteca Es que me están mandando el taxi Para llegar rapidito ¿Quién, tu flaquito? Sí Puta, bien Hoy día toca, loquito Psh, psh, psh